Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Gaby del Show de la Raza y... Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda Miguel Raza. Estamos esta noche compartiendo una actividad que no vemos a cada fin de semana. En esta ocasión le toca una entrevista a nuestro amigo Sergio Antepanto, que esta noche compartió el escenario con nosotros aquí en el Whisky Ávago, en un show muy particular, porque esta noche también está tocando Quiet Riot. Pues aquí estamos ahorita esperando ya que toque Quiet Riot, aunque ya tenemos una gran cantidad de fotos y tenemos el honor de tener aquí sentado ya a Sergio para entrevistarlo y que nos diga cuál ha sido su experiencia esta noche. Martín, Sergio, esta noche es la primera vez que te presentas en el Whisky Ávago. Bueno, no, no, esta es la segunda vez. ¿En la segunda vez? Sí, abrimos para Dokken hace... Para Dokken, ¿no? Hace cuatro meses. ¿Cuántas preguntas? Hace unos cuatro meses en el Whisky Ávago. Ah, qué buena onda. Sí, abrimos. Acabamos de avanzar con el escenario, estamos súper cansados. Un buen sabor de boca porque el Whisky es un escenario tremendamente fenomenal. Como estaba mencionando yo hace rato, el Whisky es ya patrimonio del mundo del rock, ¿no? Es un lugar de tradición de cualquier banda que quiera mencionar o lo que sea alguien en el rock a tocar aquí y qué buena onda que tú esta noche estés representando el rock angelino en este escenario, ¿verdad, Gabi? No pude volcar la cámara, así que, bueno, es una experiencia un poquito diferente porque tuvimos que, ahora sí que traducir todos los temas que tenemos en español al inglés. Entonces, pues ya viste todo... ¿O decidiste tocar en inglés? Todo en inglés. Todo en inglés. Todo en inglés. En el disco que está por salir, como es un metal, también tenemos algunos temas en inglés. Y, bueno, uno de los temas nuevos que estamos escuchando se llama Planeta de Testal. Fue uno de los temas que no sabíamos si lo íbamos a tocar o no, pero al final nos aventamos a tocar. Y se haciéndolo perfectamente bien y se haciéndolo. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando o que apenas van a escuchar de ti a través de nosotros en este video. Platícanos, por favor, del álbum que estás terminando porque ya casi lo está por terminar. Platícanos acerca de qué músicos invitados. Nosotros ya sabemos qué músicos tienes invitados, pero nuestra gente no. Nos gustaría que compartieras esta información con la gente del show de la raza. Sí. Bueno, estamos, como dices, ya casi para terminar el álbum. Y ahorita, este, ya nada más nos faltan algunos, 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 algunos detalles de algunos temas. Y sí tenemos invitados de honor, por ejemplo, el señor Javier Batis. Tocó con nosotros un tema de la guitarra. Y, este, es muy probable que vamos a tener, también, a Cáceres Pártires 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 Pártires. Sí, es bastante bonito. Ya es los únicos detalles que nos faltan. Entonces, esperamos ya, estamos trabajando con el video. Y esta es ya la última tocada del año. Estamos en la última noche de hoy. ¿Cuándo va a estar disponible para el público, para el público adquirido, de donde queramos mencionar esta producción? Yo pienso que lo vamos a tener listo ya para jugarlo en enero. Y, por supuesto, gracias por el apoyo a la NASA. Sergio, es un honor estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Gracias por ser la persona que eres. Cuéntanos, ¿qué es para ti toda esta nueva experiencia aquí en el Whisky? Que es para ti estar tan emocionado ya para sacar pronto tu disco. Y esperamos, bueno, sobre todo yo quiero desearte que el año que va a empezar, esté lleno de proyectos y ya sabes que estamos para apoyarte. Muchas gracias, cariño. Yo les agradezco únicamente a los que eres. A los que eres, 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 a los que eres. A los que eres, a los que eres, a los que eres, a los que eres y a los que eres. Cada una vez. ¿Algo más que nos quieras agregar, por favor? Pues, una vez más, un gran agradecimiento a ustedes por el apoyo tradicional y esperamos tenerlo nuevamente en todos los años que estamos. Gracias, te agradecemos. Aquí estamos para servirte. Tengo una última curiosidad acerca de en qué formatos piensas poner en disposición este material, qué formatos piensas usar, qué formatos para compartir con el público. Bueno, Juanjo, vamos a tener esta página de YouTube para realizar y también vamos a tener este, lo que vamos a tener, CD Baby, CD, vamos a tener el CD, vamos a tener un papel digital también online, online, va a poder también bajar la información, va a estar también en las plataformas digitales, todo lo que está disponible, va a tener la oportunidad de bajar a su profesión, pero si no te gustan mucho más, ¿Has pensado innovar a hacer el LP como lo están haciendo ahora la mayoría de grupos? ¿Sabes que si está contemplado lo que precisamente el ingeniero de sonido les acaba de dar esa idea? ¿Sabes que cómo ves que en vez del CD, sacas el de la CD, la hora de que está de acuerdo? La respuesta es que sí, está contemplado. ¡Qué padre! Es que ya todo el mundo está, este... ¿Retomándose conmigo? Sí, sí, claro. Toda la gente está comprando nuevamente sus, ah, sus tornameses. Ajá. Y volviendo a hacer su colección nuevamente de LPs. Así que sería una maravilla tener el disco de Sergio and the Phantom Crows en el LP. ¿Verdad? Y ojalá también un DVD. ¿Un DVD? ¡Oh! Ya me vieron la idea. ¿Qué tal, eh? ¡Se fue la idea! ¡Un DVD! ¿Un DVD del show de esta noche o de alguna presentación que va a estar presentando en el disco? ¿Puedes meter una combinación de lo que has hecho con Botellita y con Javier Batis y lo de hoy? ¿Puedes meter los tres shows en un DVD y incluirlo en el CD? ¿Qué te parece? ¡Ojalá adicionada! ¡Llaman a Special Features! ¿Verdad? Sí, sí. ¿Una buena idea? ¡Una excelente sorpresa! ¡Yay! Sergio, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por ser la persona divina que eres. Te queremos y te admiramos mucho. Y ojalá nos des la oportunidad de seguir tus pasos y de seguir apoyándote incondicionalmente. Gracias, Gaby. Un saludo a todos los que nos han ido desde la raza. Que estaremos haciendo un video en el 2017. Que vive el rock and roll. Bueno, amigos del show de razas, esperen bien pronto el release, la presentación de este nuevo álbum. Ya saben, pueden adquirir en vinil, bueno, perdón, quizá en vinil, pero ni por segundo lo van a poder adquirir como CD y en las plataformas digitales que todo el mundo conoce. Hasta pronto y seguimos, porque ya va a empezar el que cabeza esta noche. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que están ahí siempre siguiéndonos. Muy pronto vamos a tener más entrevistas. Gracias, les mandamos un beso. ¡Feliz Año Nuevo!